Soy fan de Warren Soy fan de Warren Soy super fan ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a Life is a Straight de nuevo Vamos a continuar que Creo que esta fiesta Esta noche ya es la fiesta Nos llevamos ahora a buscar un par de pistas Más en el dormitorio de los chicos Y hay Hay loco lo que está pasando macho Hay lo que está pasando Que es verdad que no tenga habitaciones Pero vamos a buscar la habitación de Nathan Mejor espérate aquí Badmatch Vamos allá Esta Esta no creo que sea Evan Esta no creo que sea Mensaje de Kate Si Supermatch En caso De que todavía no lo necesites Coño Es que escriben super rápido Yo no sé leer tan rápido A ver un momentito Supermatch Joder Soy badmatch y supermatch a la vez Hoy no sé por heroina Otra vez En caso de que todavía lo necesites El número de votación de la Zanesla 111 ¿Qué? ¿Eres tan increíble? Pues si Gracias Me encanta que saques mi lado rebelde Ya es una rebelde Confía a mi Siempre Siempre Y por favor ten cuidado ¿Me lo prometes? Te mantendré formada Una carita así Super kawaii Que chachi A ver Voy a... Que salga de aquí Vale La 111 Sí Kate es la hostia Literalmente Así me ahorro el tener que ir pues Habitación por habitación Hay papel de culo Son unos guarros tío El papel de culo en el suelo Creo que es esta Uy Vamos a salir a la pizarra Por si hay algo puesto Eh... Las reglas de Prescott Pues vale Vamos a entrar Cuidado eh Está cerrado mi kawin No digas que le vas Le vas a meter con Madre mía Madre mía Madre mía Soy toda una malota No Así nadie se entera que ha entrado alguien eh Nadie se va a enterar Vamos Vamos Oh dios mío Aquí puede haber Puede haber pistas Muy buenas Lo que no sé es porque está encendido el proyecto tío Lo voy a mirar todo Se han ido a los grandes Cabrón Cabrón le ha dicho Claro Si tiene una familia con dinero El mejor hijo en el mundo Los cojones Los cojones tío A ver cajón Yo lo voy a investigar todo Ya que estoy aquí investigo Eso es muy Chloe Oh dios Chloe ¿Esta foto de cuando es? What? Un póster Aquí hay una foto ¿De quién? Oh dios Ese tío Que robó una de mis selfies ¿Por qué tiene una selfie de más ahí colgada? What? Dios tío Este tío es muy raro Me gusta la gente de fotos torturadas Ush Ush Este tío es muy siniestro Ahí hay un manual Lo voy a investigar todo ¿Un regalo de? ¿De quién? ¿Un regalo de quién? Joder Y se ha cortado la mejor parte Manda huevos Vale, vamos a usar el ordenador Mala señal Pues sí, cabrón Sean Prescott Might be Nathan's real problem Sean Prescott Va, su padre, ¿no? La verdad es que la persona sea parecida a su hermano Suena genial y muy lejos Necesita pastillas para adelgazar Esto es muy fuerte What? Wow ¿Qué es así? ¿Qué es así? Ya tiene todo el hueso haciéndole la pelota, tío Qué cabrón, tío Qué cabrón Claro, como es importante, ¿no? Como es importante, pues A ver Más pistas, más pistas Más que hay de arañazos Recordad que están buscando el teléfono, ¿eh? Mejor detrás del sofá hay algo Hmm ¿Qué escondes ahí? ¿El arma? ¿El móvil? ¡Ja, ja, ja! Lo he encontrado Y lo tenía ahí Y metí uno en una bolsa ¿Quién coño deja su móvil ahí? Me piro Me piro Ay, que me encuentran Vale, yo no he tocado nada A ver, tenía un mensaje Un momentito Porque tenía un mensaje De Joey No, otra vez De esta, ¿no? No, creo Creo que voy a tener alucinación De que me llegan mensajes Y en realidad no es así Creo que mi móvil está roto Me lo voy a cambiar Me voy a quedar de Nathan Ah, Chloe, ya está Ya tengo el teléfono Uy, de todo he encontrado Un directo al pelota Coño, pero escóndelo No lo saques aquí a la luz Y si entra ahora, ¿qué? Lo sabía Mira que te he dicho Que no lo sacaras ahí en medio Es que manda huevos ¿Cómo sabes que he sido yo? ¿Warren? ¡Ay! No me quedo con Warren, tío Soy fan de Warren Soy súper fan ¡La pastora! Uy ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Se he pringao, eh? Me voy a arrepentir de esto Pero bueno Como dispares Te la vas a cargar Su padre Pues sí, eso creo yo No hay que relajarse a su nivel Venga, vámonos Me quedo así Y su padre está detrás de todo Es que estoy segura, tío Tal palo, tal astilla Me han dado huevos Me saca de quince a veces algunas cosas Soy fan de Warren, total Daré un beso, coño, que se lo merece Es como que ya le pegó y se ha metido ahí de lleno No, 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 la policía no Oye, ya la hora que aparece en la Warren Tío, qué bien me cae este chico Y cuando te acabe la fisio stream más te vale que te des un morreo a este Tengo pelo del gato porque la nariz me está haciendo cosquillas Me siento como un macho alfa Soy un macho alfa Qué mono Oye, pues yo también me he enamorado, eh, cuando he hecho eso Joder Eso es de que cuando Joder Ay Frank, Frank es el El tío ese, ¿no? El que creo que le debía dinero Qué guay la playita Ay Bueno, espero que salga todo bien Y no haya problemas Pobrecitas las ballenas, macho Es serio, pobrecitas Vamos allá Yo también Yo también La odio Qué cojones haces con la pistola, déjala Déjala No, 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 no damos el dinero, conseguimos pistas y nos vamos vale, ni pistola ni hostias, creo que te conozco oye, es que la última vez que usé una pistola, tío, acabó la cosa mal entonces, no, no, no la uses no sé si la lleva encima o la ha dejado en el coche pero me preocupa ahora, tío, me preocupa me preocupa mucho más, payajo susto, tío, con el ruido de las cadenas ventanas, no creo que veas mucho por ahí, eh ay, se escucha el perro, está vivo hostias, tío, que alivio puedo mirar pues sí, que ra intimidad ay, el bol del perro ay, pero el bar que está vivo puerta de la camioneta venga, vamos a atacar ya dale ahí estamos Frank, como venido en son de paz no me fío hay que venga sola venga, dale el dinero no me lo quedo, ni me lo pienso, no dale el dinero y que nos diga un par de cositas y ya está ahora, ahí tienes oh, gracias eso no fue tan difícil, ahora, ¿no? y no hacemos nada más de negocio de nuevo ahora, si me excusas Frank ¿podríamos preguntarte un par de preguntas rápidas? así de grandes ahora mismo ¿por qué? venga yo creo que en el fondo es bueno Frank Frank no estamos aquí para salir no 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 te pareces como el tipo no te pareces como Chloe aquí ¿qué quieres? ¿qué quieres que los chicos? solo los nombres de algunos de tus clientes oh, ¿eso todo? oh, bueno ¿por qué no te dijiste? ¿por qué te dices? ¿por qué te dices los llaves para mi RV? soy buena chica ¿no lo ves? un poco de información solo pedimos eso venga bueno, ahí tiene razón que le... me asustaste no quería me encantan los perros Pimpoduo es mono entrenador no, si digo que es mono no sabrá que algo hice di al perro un hueso no, porque a lo mejor me culpa a mí entrenado para matar no dejate de perros ay, es verdad eso me lo dijo el policía, creo en el bar ese restaurante no, ¿vale? fue solo la verdadera cosa que hacer no podía estar para ver a esos pobres animales tratados como... como slaves y así es como vine a comprar Pompoduo Pompiduo me encanta ese nombre está mono sí no, ayúdanos venga que escondes conoces a Rachel no, si pongo carta de Rachel no conoces a Rachel también tiene su corazóncito No. Por favor. Ay. gracias Frank gracias al final es buena persona y todo todas las personas que cuidan a sus animales son buenas personas en el fondo la gente que mata a otros animales ni buenas personas ni hostias tenemos el código Rachel debió haber algo bueno en él pues si cuando conoces mejor las personas te das cuenta de como son realmente me lo nazan yo creo que no hay nada que hacer con él vais a la playa vámonos pues nada vamos a seguir esto es el póster de de casa de Chloe el mural ese que tiene ahí en su habitación si estoy en su habitación otra vez mmm ya con Frank se acabó todo ya hemos quedado bien con él y hala y él nos ayuda piriquitao enlazar pistas tengo mensaje de Frank hola más he pensado a desear suerte a Chloe a ti en vuestra búsqueda con la poca suerte que me queda gracias Frank cuanto más grande sea nuestro equipo más esperanzas tenemos veo porque Chloe te entiende nos vemos luego si queréis venir a la fiesta y buena suerte ay es que encima es buena persona ay creo que estoy tomando buenas decisiones no sé tengo tengo esa sensación ¿no? de que todo está yendo a mejor vale pistas de Frank pistas de investigar pistas de David ¿quién es David? ah el padre de... bueno el padrastro vamos a investigar y vamos a ir primero por abajo es una información de un personaje seleccionado todas las pistas correctas por cada sección hay un número específico de pistas que seleccionar esto... esto va a ser chunguete eh esto me va a llevar su tiempo a ver ahora vale hay que coger pistas de... de cada uno a ver esto que era me voy a estar dando cuenta de Frank pero los nombres están encriptados voy a seleccionar este y algo que me sirva para desencriptar esto no... mirar... ajá aquí tengo las pistas supongo que de... para desencriptar así que... a ver vamos a mirar más hay una foto hay un papel no... esto... y esto madre mía tengo de todo por aquí eh vale poco a poco a ver debe ser capaz de encontrar a Nathan durante la semana de la fiesta lo que hizo ¿no? vale a ver esto que es esto que coño eh la... donde estaba la zona o algo así a ver mirar hay que tener una foto mía soy sospechosa claro que sí claro que sí a ver hay que encontrar a Rachel por lo cual eh... a ver a ver si selecciono las coordinadas el mapa y... no pues está buscando a Rachel así que... y esto no no a ver si pruebo con la... si pruebo con la... estoy pensando eh... estoy pensando eh... estoy pensando... pero... está difícil la cosa... a ver... las coordenadas me sirven... vale... las coordenadas me sirven... vale... creo que lo de la cámara también me sirve... esto es como... como... mat... si doy asco... ya lo sé... lo siento... vale... vale... ya lo tengo... tenía que coger... eh... la camioneta... la foto donde salía Nathan... para que... se viera que... pues David estaba... siguiendo a Nathan también... y luego las coordenadas... si lo sé... me faltan las pistas de... de Nathan... lo que le hemos cogido... mejor dicho... vale... a ver... esto que era... reporte disciplinario... hoy te ha tomado por bulo... expediente de estudiante... aquí hay un papel... que no sé qué es... vale... estos números... podrían ser el pin... el pin del teléfono... y a lo mejor este... no... este no... esto tendría que ser algo así... tío... pero no... parece que no... vale... porque eran cuatro pistas... yo sólo cogía tres... vale... pues... joder... vamos aquí... sacando todo... tengo un mensaje de Nathan... los maricas no pelea... me destroza la habitación... y yo termino con tu beca... y yo termino con tu beca... sí... los cojones... vas a pasar por encima de mi cadáver... si supierais la que tengo aquí montada... mientras me manda el mensaje... cágate... a ver... vamos a mirar estos papeles... a ver... un momentito... primero necesito mirar esto... vale... Nathan... rot... 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 es un rot... ah... yo tengo la green tongue... vale... me quedo... bueno... me quedo con... rot... y chihuahua... rot y chihuahua... vale... tengo que coger 3... rot... 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 aquí no hay ninguno... vamos a volver... me siento como una detective tío... a ver... rot... chihuahua... rot... aquí hay otro... otro... ostias... seleccionar... este... rot... rot... aquí nada... y este... más rot... lo cual... estos 3... son todos los momentos... y lugares... para Frank y Nathan... jajajaja... estoy a punto... de encontrar algo... de la hostia... estoy... estoy... estoy muy cerca... lo vuelo... lo vuelo ya... como encuentro el coche... para emparejarlo... con las coordenadas... vale... aquí hay varias matriculas... el rojo no es... el rojo... creo que es el de... Chloe... ¿no? el rojo tiene que ser el de Chloe... vale... coordenadas... a ver... mirad... vale... espérate... espérate... a ver... vamos a ver... que cabrón... este no creo que sea... a ver... mirad... es el coche de Chloe... ah... pensaba que era rojo... y este... y este... tiene que ser ese... tiene que ser este... por cojones... porque si dice que es caro... el coche de Nathan... está roto por detrás... y estoy muy segura... que vi eso... en una de las fotos de la licencia... uuuh... acaba de decir... que el coche de Nathan... está roto por detrás... ay... espérate... espérate... y aquí sale... un todoterreno... pensaba que era el otro... un todoterreno... vale... quitamos esto... tendré que mirar esa foto... del principio... vale... seleccionamos esta... porque... esta de aquí... tiene... lo de atrás roto... vale... entonces... significa que es... este de aquí... y ahora... hay que mirar la matrícula... S... X... F... T... N... S... F... S... F... este no es... S... F... este tampoco... S... no... pues ese de abajo... es que solo queda ese ya... S... F... vale... este es... este... listo... bien... venga... vamos a seguir ahí... somos detectives... tío... somos mejor que... buh... vale... nos queda ya... poco... por investigar... pistas de Nathan... vamos a hackear... vamos a hackear... ehhh... vale... vamos a mirar estos números... hay un montón de números ahí... solo que me los tengo que apuntar... es que me lo veo venir... no creo que se pongan solos... 4... 4... 3... porque... hay dos cuatros... yo solo digo eso... hay dos cuatros ahí... a ver... sin pin... es que esto tiene que ser un pin... un... si era el pin... tendría que ser... 1... 1... 1... luego el PUC... pues si me equivoco... 87897808... vale... vamos a intentar desbloquear... pero no cagarla... a ver... 1... nada... 1... 1... 1... 1... es el pin que ponía ahí... tengo que darle a aplicar... código incorrecto... voy a probar con el 4... por corazonada... vale... 4... 4... 3... 6... ay... 9... 5... 3... 5... es más... creo que lo es... 9... 5... 3... 5... lo has bloqueado... imbécil... bueno... pues nada... vamos a meter el PUC... vale... pues este tampoco es... a ver... 8... 7... 8... 9... 7... 8... 0... 8... es decir... que para desbloquearlo... tenía que bloquearlo... y luego meter el... es que me ha dado huevos... tío... 絡... ee Ee... ai pensando... el maldito pin de los cojones... a ver... vamos a leer esto... que hay necesito la g... ok... guay... imbécil... me has vendido agua... gilpollas... relájate... te lo llevo... mantente alejados... maderos en la playa... esto de que es?... A ver, yo quiero leer. Tu casa de fiesta esta noche. En casa de camino, prepáralo todo. Teníamos una noche de la fiesta. No se había metido suficiente droga. Necesito mejorar mi puntuación a SAP. No hago visitas a domicilio. Tenéis coche, no tengo tiempo. Te pagaré el doble. Joder, vale, tengo la pasta. No, joder, abra la dirección. Te llamo y te doy la dirección. Estoy en camino. Ten el dinero preparado. El drama del traficante. A ver. ¿Dónde estás? Joder, ¿qué necesitas? Tendrás que pagar más. No me vas a esperar. Perdón por ser un curio. Necesito, mamá mía. Estás en casa, no ven... No. Sí, no vengas. Jódete. Estás con mis acciones muy raras, ¿eh? Eh, necesito marihuana, etcétera. Ya, cálmate. Estás nervioso pronto. Date prisa, hermano, por favor. Tranquilo. Mantén la cara. Madre mía, se le va la olla a Nathan, ¿eh? Así que fue tú. Ahora puedo oficialmente llamarte un psico. Siente, gente. Mantén la boca cerrada o voy por tu culo. Sé dónde duermes. ¿Pero a quién se lo manda, tío? ¿Por qué no sale a quién se lo manda? No, Nathan. Es hora de ti que mirar. Ey, puta. Las feminazis se han exterminado. Estás atenta. Pero... Ah, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que le mandaba a... ¿Esto del padre de Nathan? A ver. Por favor, no hables conmigo en el trabajo. Te lo he dicho antes y estar drogado ya no es una excusa. Esto es un negocio, no un simple hobby. ¿Quieres que te trate como un adulto que puede hacer las cosas? Por si mismo, impresióname. Nada me gustaría más que estar orgulloso de ti. Pero todavía no lo estoy. Normal. Con el mierda, hijo, que le ha salido. Y además, esto de estar drogado ya no es una excusa. Esto es un negocio. ¿Qué pasa? ¿Que su padre también está metido en el negocio este de la droga o qué? Uy. Uy, uy, uy. Vamos, recta final. Respira hondo, venga. Un grato en Simon Hazan aquí después. Venga, venga. Vamos allá. ¿Esto qué día fue? Esto fue el 4 de octubre. De octubre del 10. A las 8. De la tarde. Bueno, de la noche ya. Por decirlo así. A ver. Los mensajes. Tienen que ser del 4 de octubre. El 10 del 4. Esto es el 10 del 4. Vale. Entonces, el 10 del 4. A las 10. 24. Por ahí estaba quedando con alguien. Vale. Vale. Voy a escoger este de aquí. 10 del 4 a las 11. Este no. Este no. Este no. Este no. 10 del 4 a las 11. Vale. Fotos del 10 del 4. Fotos del 10 del 4. Fotos del 10 del 4. Vale. Vamos a seguir mirando. Aquí también estuvo. El 10 del 4. Sí, pero esto era antes de la fiesta. Así que este no sirve. 10 del 4 a las 10. 10 del 56. Puede ser aquí. Puede ser aquí. De aquí no hay ningún 10 del 4. Tiene que ser aquí. Oh, Dios mío. Soy una artista. Soy una artista. Lo he averiguado. Dios, me encanta pensar estas cosas. Estos pueblos. Me ha encantado, Dios. Me he pasado unos 20 minutos así largos. Pero mira, eh. Sí, hay un viejo granero, pero... Sí, hay un viejo granero. Sí, hay un viejo granero. Sigue buscando, sigue buscando. Harry, Aaron, Prescott. Prescott. Yo también. No. Vamos a ir. Vamos a ir. Tenemos que ir Si, no quiero que haya muchos involucrados aquí Hay que ir con cuidado Bueno, ahora tengo que dejar aquí, espero os hagáis divertido o al menos os hagáis entretenido Está muy emocionante Si, Dios, he conseguido Averiguar las pistas, la verdad es que me ha encantado este trozo de investigar Me encanta investigar cosas Y que se te pongan difíciles y pensar Lo vamos a dejar aquí, que está muy emocionante Dale a la de si crees que lo acabe Porque hay que acabarlo Y no veis este vídeo láticos Muaka, sayonara ¡Suscríbete al canal!